Cuando íbamos 2-1 hubo un penal en contra, nos expulsan a Germán. La verdad que mirándolo en ese punto, sí, el empate no es malo, porque seguimos en la lucha. Sí, nos hubiese gustado ganar porque es un clásico, porque estamos de local, porque la cancha está repleta de gente y sí, también si lo miras por ese lado, también dejamos pasar puntos, pero como se ve el partido, un partido muy duro, es un equipo que juega bien, que presiona y fue un partido muy intenso, pero bueno, creo que en la primera parte entramos un poquito dormidos, pero después pudimos levantar el nivel y nada, yo creo que el empate para nosotros, como se dio todo, después estuvo bien. Sí, yo sentí, yo lo hablaba con Julio, yo sentí en el momento que me toca un poquito arriba con los dos brazos y siento como que me traba el pie. Después, interpretación del árbitro, la verdad que yo estaba con el balón controlado y no me había tirado, yo sentí que fue penal y lo conversé con Julio antes que paté Nico el penal. Y bueno, si me metía en el penal, a lo mejor ya por los minutos que iban, iba a ser un poco difícil remontarlo, pero ese penal nos dio vida y este equipo tiene muchas ganas, mucha hambre de gloria y salimos a buscar el empate, lo conseguimos y bueno, como dije recién, como se dio la segunda parte, el punto no es malo porque seguimos en carrera.